Desde la municipalidad estamos preparando diferentes acciones, ya que no se puede salir a la calle. Hemos preparado un video, hay artistas locales que han preparado su arte en unos videos que también vamos a compartir. Vamos a compartir también los números y las acciones que realizamos desde Políticas de Género. Atendemos todos los días de forma presencial en Henry Dunan. Ahí hacemos el acompañamiento a la víctima, tanto en la denuncia como en el empoderamiento, como para poder cuidarlas y hacemos todas las gestiones. Después tenemos el dispositivo Dama, que también se entrega, que está geolocalizado contra nuestro centro de monitoreo, donde la víctima lo puede presionar y acuden con ayuda. Tenemos mucho apoyo tanto del Gobierno Nacional como del Intendente. Desde que arrancó la cuarentena en el país han matado a 49 mujeres. Eso quiere decir que 61 chicos se quedaron sin mamás. Generalmente eran exparejas y parejas de las mujeres y tenían denuncias previas ellas. Entonces lo que pedimos es que nos acompañen, tanto las vecinas como los vecinos. Lo que le pedimos es que a todas las vecinas y los vecinos, que la mayoría de los hombres son hombres de bien y cuidan a sus mujeres, a sus hijas y a sus nietas, que nos acompañen, que repliquen, para que esto deje de pasar, para que no haya más violencia contra las mujeres. Estamos muy contentas con el Gobierno Nacional, que por primera vez ha creado un ministerio donde se dedican fondos para esta problemática mundial. Y bueno, nada, acompañar desde el lugar y que sepan que las víctimas pueden acudir a los dispositivos municipales que van a tener respuesta, tanto psicológica como para realizar la denuncia, como para después el seguimiento y sentirse seguras y cuidadas en este paso que van a dar para ser libres. ¡Gracias!